Capítulo 1082. Vamos a reclamarlo. En la mini historia de la portada, Chopper muerde a Zeus al confundirlo con algodón de azúcar. El capítulo inicia en el cuartel general de la Marina con la noticia de que el vicealmirante Tibón fue asesinado. Tsuru le dice a Sengoku que los piratas no son los únicos interesados en el dinero, ya que tienen una recompensa por su cabeza, es normal que la gente vaya tras ellos, especialmente en sitios como el Reino Pepe, donde miles mueren de hambre al año. No es de extrañar que haya sido asesinado allí, y no es que lo esté justificando, pero si eso es lo que el payaso tiene en mente, definitivamente lo han subestimado. ¿Cómo pueden proteger y servir si tienen que estar vigilando quién está alrededor suyo? Sengoku afirma que si no detienen a Crossgill, la moral de la Marina de Caera, y le pregunta a Hina si ha visto a Garp. Ella le responde que partió hace unos días para rescatar a Kobe. Kuyaku debe estar con él. Sengoku y Tsuru se sorprenden. No digas que se fueron a Hachinoso. Nos vamos al Karaybari. Un anciano le agradece a Baggy por el pago que su familia ha recibido. El payasito le dice que ni lo mencione. Pudo tumbar a uno de los mejores vicealmirantes de la Marina. Que no sea tan modesto. Ahora deberá tener cuidado. La Marina tomará su cabeza si lo atrapa, pero ellos lo pueden proteger como un compañero pirata. Interrumpen la reunión para avisarle a Baggy que el barco de Crossgill está listo. Al ir al verlo, se sorprende y obviamente ni a Crocodile ni a Mihawk les agrada la idea de tener que usarlo. Se van los tres a la sala de conferencias donde golpean a Baggy y hablan del alcance de Crossgill. La Marina ya empieza a entender la amenaza que representa. Una nación militar que no puede ser amenazada por nadie, pero para eso aún necesitan mucho dinero. Baggy los interrumpe y les pregunta si quieren tener dinero y poder. Él sabe que ellos lo pueden matar en cualquier momento, pero no puede creer que eran cosas tan básicas. ¿Cómo pueden llamarse piratas? Si siguen así, no van a conseguir nada. ¿No oyeron? El pelirrojo empezó a moverse y cuenta que él y Shanks solían navegar en el barco del rey de los piratas, pero por ciertas circunstancias, ninguno de ellos pudo ir al aftel. ¿Pueden recordar lo que querían ser? Baggy vio que Shanks tenía mucho potencial a pesar de ser también un novato. Eso hizo que renunciara a todos sus sueños. Baggy le reclama a Shanks. Él dijo que irían al aftel. Shanks le responde que cambió de opinión. No piensa ir allí, al menos no por ahora. Baggy piensa en que se equivocó con Shanks. Él sería el próximo rey. Shanks lo invita a ir con él. Baggy lo rechaza, pues no piensa ser su subordinado. Se marcha del lugar recordándole al pelirrojo que por su culpa perdió su mapa del tesoro y que la próxima vez que se encuentren serán enemigos. De vuelta en el presente, Baggy dice, Si alguien como yo, sea por suerte o casualidad, pueda alcanzar a Shanks y tener su mismo título, entonces también tengo derecho a decirlo. Quiero ser el rey de los piratas. ¿Poder? ¿Riqueza? Podemos obtener eso y más, así que vamos a reclamarlo. Tomemos el tesoro definitivo. Crocodile le dice a Baggy que los títulos suelen elevar el ego de las personas, pero lo de él ya es exagerado. No tiene ningún plan para hacer esto posible. Debe entender que la piratería es un negocio. Mihawk menciona que no los va a engañar con ese discurso barato. ¿Cree que de verdad le harían caso y se irían a enfrentar a Barba Negra, Shanks o Luffy? Baggy le responde que no es necesario derrotarlos, solo deben llegar al tesoro final. Sigue alentándolos para conseguir el One Piece y había un Denden Mushi que hizo que todos se escucharan y se emocionaran con su discurso. Crocodile y Mihawk se enojan por esto. En el reino Camavaca, un barco se acerca a la isla y vemos la presentación de cuatro subordinados de los comandantes del Ejército Revolucionario, que ya habíamos visto a tres de ellos, pero aquí van. Uxiano, comandante del Ejército del Oeste, subordinado de Morli. Ajiru, comandante del Ejército del Este, subordinada de Belobeti. Yambo, subcomandante del Ejército del Sur, subordinado de Lindbergh. Y Girón, subcomandante del Ejército del Norte, subordinado de Carazo. Quien se acercaba a la isla era Sabo con un barco lleno de gente del reino de Lulúcia. Koala lo regaña por desaparecer de esa forma. Betty escuchó que la gente de Lulúcia quiere unirse al Ejército Revolucionario. Ellos se lo confirman. Se reúnen Ivankov, Dragon y Sabo. Él les contará todo lo sucedido en la tierra sagrada de Mary Joyce. Mary Joa, allá. Otro capitulazo. Grande Baggy. Después de tantas cosas, es admirable que mantenga esa determinación y creo que hasta cierto punto se iba a contagiar un poquito a Mihawk y a Crocodile. Los cuatro emperadores tienen que ir por el One Piece para hacer las cosas más interesantes. Baggy no será el más fuerte, pero tiene el poder de la buena suerte, así que no hay que descartarlo como rey de los piratas. Y siguen las buenas noticias. Sabo sobrevivió. Bueno, raro hubiera sido si se hubiera muerto. Una vez más, agradecida con el de arriba. A ver qué es lo que tiene por contar. Claro que pasarán seis meses más para saber lo de Mary Joyce. La otra semana sí hay capítulo, pero como este se adelantó una semana, vuelve a haber capítulo oficialmente hasta el 14 de mayo. O sea que en teoría no hay, pero bueno, ya me confundí. Por ahora, eso es. Eso sería. Hasta la próxima.